Bueno, esta semana ha sido muy importante para todo Bailoche, a partir del anuncio que hizo la Presidenta en su última visita aquí, cuando vino a inaugurar las pistas del aeropuerto, y bueno, realmente fue un regalo para un Bailoche tan castigado como ha sido este último año aquí en la zona, y la gente lo vive con mucha alegría, con mucha expectativa, la importancia que tiene la visita de la Presidenta, nada más y nada menos que en un 25 de mayo, una fecha tan importante para todos los argentinos. Es muy sentido, pero aparte es muy importante, la verdad que uno cuando recién lo ve y empieza a mirar cada una de las publicaciones, de los videos, de la fotografía, va marcando todo en historia, y sería importante que lo puedan ver también los chicos de las escuelas, que la población venga a ver esto, porque es una síntesis de la historia de un Presidente muy recordado y muy querido en la Argentina. Pone en perspectiva todo lo que fue la vida de Néstor Kirchner, y logramos, con motivo de la visita de la Presidenta también, que esta muestra venga acá a San Carlos de Bailoche, después de haber recorrido gran parte del país, y que en pocos meses más va a estar en Europa, así que la verdad que es un privilegio poder verla acá, así que queremos invitar a todos los estudiantes, a los estudiantes universitarios, al pueblo de Bailoche, que venga al gimnasio del Pedro Tremador a verla. Sí, una muestra hermosísima, una muestra que abarca casi toda la vida Néstor Kirchner.